Abordar en mis cuadernos de divulgación política el mundo político de las artes políticas supone un desafío considerable, ¿no? No sé qué tan pecaminosa pueda ser una ideología, pero decididamente conozco todas las vertientes políticas que han atravesado la nación en donde vivo y entre todas las mentes que he repasado por obras concretas de su accionar político y de su escribir político no encontré ninguna tan completa como la de John William Cook lo dije varias veces esto y no es que no tenga modo de mejorarse ni mucho menos, ni que no haya nada por evolucionar ni... no se trata de eso no se trata de eso se trata de que tiene un desarrollo de una filosofía política particular desarrolló un método filosófico político los hombres y el mundo el mundo de los hombres y los hombres del mundo son dominados por símbolos decía hace mucho tiempo un antropólogo que estudiaba la enorme diferencia que había entre un símbolo aplicado es decir el símbolo tiene significados naturales y emocionales y lo que lo distingue es la motivación con que se usa por lo tanto no es arbitrario todo símbolo algunos sí lo son otros no un claro ejemplo de ello es la rosa de los vientos no es lo mismo como la usaban los indígenas o las tribus o como la usaban los nazis ¿no? es bastante diferente ese es un concreto ejemplo del caso a veces hay personas que dicen palabras de modo superficial y no es que las palabras lo sean sino que repiten palabras prestadas las palabras se pueden prestar pero los conocimientos se adquieren esa es la diferencia entre leer y vivir yo no no me dedico a hacer impostaciones no me dedico a ejercer un mantel retórico sobre las heridas verdaderas de mi vida y si bien escribo con la sabia de ellas no me siento imperantemente obligado a permanecer con vida porque sí sino que el sentido que mi vida tiene son las ideas que yo tengo y las cosas que he creado por eso es que bien sabían algunas personas que al quitarme la posibilidad de la libertad de expresión ya tenían medio terreno andado en el objetivo de quitarme la vida porque también eso era quitarme la libertad pero además lo hicieron con la búsqueda de concretar varios objetivos y esos objetivos tenían dentro de su planificación quitar varias libertades y varias vidas y hacer retroceder varios derechos arrodillar varias emociones y sentimientos y deteriorar un montón de símbolos mancharlos ensuciarlos tergiversarlos robarlos deformarlos yo tengo mi propia simbología política es verdad he creado arpegios pensando en que es hora largamente de cobrar postergaciones y en ese sentido es que la opresión ha sido tan enorme porque todavía hoy ni siquiera sé si voy a poder publicar esto ni siquiera ni siquiera sé nunca cuando va a ser la última vez que un escrito mío toque oídos de alguien o que una pintura o dibujo mío toque los ojos de alguien pero lo que decididamente no puedo imponerle a nadie es que lo que a mí me toque el alma le toque el alma a otros eso no se maneja solamente un tirano podría querer imponer que las personas se emocionen con las mismas artes con las mismas cosas a mí me gusta que las personas tengan libertad pero no he vulnerado la libertad de nadie para vivir del trabajo ajeno entonces no estoy en condiciones de considerar iguales a quienes no defiendan la igualdad que me han vulnerado de todos modos siempre he tenido enorme confianza de que se pueda distinguir la diferencia entre una hipocresía que justifica con pequeñas cuestiones las atrocidades más enormes no sólo porque no es ni mínimamente comparable las excusas que se han ejercido para hacerme esto y que terminó siendo catastrófico para millones de personas ¿no? como hace tantos años atrás dije que ocurriría y sería ¿no? porque eran las intenciones y ambiciones que yo sospechaba detrás de ese accionar y que deseaba y prefería equivocarme pero toda la vida toda la vida prefería y prefiero todavía poder equivocarme lamentablemente la realidad los hechos y las personas con sus actitudes las que tenían poder de acabar con la censura en mi contra me demostraron que estaba en lo cierto no les importaba un comino la mayoría de la humanidad sino sus propias quintitas y arreglos y acuerdos me hubiera gustado que que me defraudaran en ese sentido y no en el sentido que lo han hecho me hubiese gustado ser defraudado en en mi intuición y haberme encontrado con personas que creían que todos merecíamos poder ejercer derechos básicos que sostienen y construyen la vida política y democrática pero en cambio encontré un montón de cínicos que no tienen ni siquiera el roce político de heridas de traición necesario como para ejercer el cinismo que ejercen sino que es un un cinismo propio de la gente que nunca sufrió es decir es el cinismo del burgués desacomodado que tuvo todo fácil en la vida y que lo más terrible que le ha pasado quizás es partirse un dedo o torcerse una muñeca jugando alguna cosa francamente no no se puede esperar de ciertas personas que den lo mejor de sí cuando estamos viviendo en un mundo de guerras económicas y ni siquiera comprenden que ellos están jugando para el enemigo porque causa dolor y gracia pero esa gracia dolorosa ver con qué ignorancia se expresan creyendo que están enfrentando al enemigo que constituyen porque yo podría sentir bronca hacia alguien que sabiéndolo hace adrede y que hay muchos de esos pero acá hay otros personajes que ocupan los medios que representan la ignorancia intelectual a un grado que es tragicómico a veces quién sabe quién los puso ahí cómo llegaron a esos medios lo que sí es triste es ver diariamente que tienen muy poco que aportar y que generalmente lo que aportan siempre termina en un desastre mi tono de voz ni tiene envidia ni tiene bronca si querés llevarlo a un psicólogo vas a ver que no te estoy mintiendo que no te Gracias.